Aquí la aguanta Talana Trujillo, abajo Medina, la aguanta lateral. Lo mejor de UTC es progresar por los lados. Sí, sí, muy bien por los lados, le ha dado bastante amplitud, un ataque, pero no supo sostener el 2 a 0, UTC. Intentaba Trujillo, no hay nada, dice Kevin Ortega, que deja jugar, y aquí la tiene el Búfalo, o Velardo, estamos para salir jugando, aquí la tiene Peraza. ¡Gol! ¡Facundo! ¡Gol! ¡De UTC de Cajamarca! Hay que saber dónde se sale jugando, hay que saber dónde apagar. Perdió la pelota Velar, se la robaron y le quedó a este que anda encendido. ¡On fire! Facundo Peraza, el gol, apuesta total para ganar, hay que creer, UTC 3, un y dos, Facundo Peraza. Le robaron el balón a Velar, y bien Peraza. No hemos hablado de él mucho, pero ha participado en los tres goles. Qué buen quite de Miflin, y ahí está Peraza. Definiendo de zurda, cruzado, él participó en el primer gol, y anotó dos. Doblete de Peraza para esta victoria de UTC. Mira, es la segunda vez, me dice la producción, George Michael, que le roban el balón a Velar. Yo quiero hacer una observación a este gol. Hay que salir construyendo el fondo, es la propuesta, pero tú nunca puedes salir conduciendo y dibleando en tu área, pues es un pecado. O sea, Velar puede salir jugando con un pase, pero tú no puedes conducir y diblear. En el área, Vicente. En el área. Eso, Roberto, ¿ah? Es un gran delantero. Pero Roberto, no puede hacer eso, con la experiencia que tiene. Y aquí la tiene Tayima, y se viene Mario Tayima. Buena pelota para Elinson Ramírez. Aquí la tiene Ramírez, y será Bazán, el centro de Bazán, la cobertura de Werner Schuller. El balón se pierde al córner, tiro de esquina y cabe. Canal exclusivo de Movistar TV.